En este segundo capítulo les traigo los datos más insólitos de las ciencias forenses en el mundo. El primer uso del perfil de ADN. Sir Alec Jeffries inventó la técnica de impresión digital del ADN en la Universidad de Leicester y publicó después un artículo sobre sus posibilidades en Natural. Demostró por primera vez su utilización práctica durante la primavera de 1985 al determinar la paternidad de un niño que se vio implicado en un debate sobre la inmigración. Primer uso de la dentadura para identificar un cadáver. Carlos el Temerario, duque de Borgogna, pretendió crear un estado independiente entre Francia y Alemania en el siglo XV lo que generó una considerable tensión política y un posterior conflicto armado. Carlos murió en la batalla de Nancy el 5 de enero de 1477. Su cuerpo apareció terriblemente mutilado y permaneció en el campo de batalla durante tres días, pero su criado pudo identificarlo por la dentadura. Había perdido dientes a causa de una caída algunos años antes. Primera persona condenada por comporación de material forense. En 1784, John Tombs de Lancaster fue juzgado y condenado por asesinar a Edward Culla con una pistola. Durante el examen del cuerpo de Culla se encontró un taco de pistola, papel estrujado que servía para asegurar la pólvora a las balas en la boca del arma. En la herida que presentaba la víctima en la cabeza, el papel coincidía por completo con los trozos del periódico que se encontraron en el bolsillo de Tombs y sirvió como prueba principal para condenarlo. Primera comparación forense de balas. En 1835, una mujer conocida como la señora Maxwell, natural de Southampton, Reino Unido, fue muerta a tiros en su casa. Su mayordomo, Joseph Randall, afirmó que se había producido un intercambio de fuego con unos ladrones. Sin embargo, cuando Henry Goddard, del antiguo cuerpo policial británico denominado los Bow Street Runners, examinó el arma y la munición de Randall, identificó una marca idéntica en todas las balas encontradas en la escena del crimen. Entre ellas las que habían matado a la señora Maxwell y que según declaró Randall, le habían disparado a él. Goddard encontró un agujero idéntico del tamaño de una cabeza de alfiler en el molde con que se habían fabricado las balas, lo que demostró que el propio Randall había cometido el asesinato. Primera reconstrucción facial forense. En 1883, el anatomista y antropólogo Hernán Welker, demostró que la forma de los músculos y tejidos blandos del rostro de una persona podían reproducirse y superponerse en una calavera, para reproducir su aspecto original. El proceso constituye hoy la base de la reconstrucción facial, tanto criminal como antropológica. Primer sistema de huellas dactilares. El primer sistema efectivo de identificación por huellas dactilares, conocido como la ciencia de la dactilografía, fue establecido en 1896 por Edward Henry, inspector general de policía de la India británica, que después se convirtió en comisario de policía metropolitana de Londres. La historia. Desde 1982, Lewis Gibson de Estados Unidos lleva utilizando sus habilidades artísticas para ayudar a poner a los criminales en manos de la justicia. De hecho, ha tenido tanto éxito que se ha ganado un puesto en los récords Guinness, el de más delincuentes identificados positivamente por los retratos robot de un artista. Hasta la fecha, los detallados retratos robot de esta talentosa artista forense, ha contribuido a llevar a los tribunales a más de mil delincuentes en el estado de Texas, Estados Unidos. Lewis trabaja actualmente para el departamento de policía de Houston, Texas. Su extraordinaria carrera empezó de la manera más espectacular. Sufrió una brutal agresión que puso en peligro su vida. Aquella traumática experiencia animó a esta antigua pintora callejera a trasladarse a Houston y ofrecer sus servicios al departamento de policía de la ciudad. Sus dos primeros bocetos no sufrieron efecto alguno, pero el tercero ayudó a obtener una condena. Desde entonces nunca ha vuelto a pensar en el pasado. El trabajo de Lewis no solo requiere talento artístico, sino también de paciencia. Se trata de conseguir que las víctimas recuerden lo último que desean recordar. Observa la fotografía de Donald Eugene Dutton, un recluso húbido que disparó varias veces a un agente de policía llamado Deason y después le pasó el coche por encima y lo arrastró por 17 metros. Sentada junto al policía semi-inconsciente en su cama del hospital, Lewis le pidió que describiera a su atacante y dibujó el boceto que aquí se ve. Unos días después Dutton fue atrapado robando en una tienda y su parecido con el dibujo de Lewis saltó a la vista. Durante una rueda de reconocimiento en la habitación del agente Deason en el hospital, el policía identificó a Dutton como su perpetrador. Los datos. Las huellas dactilares son un método de identificación más preciso que la prueba de ADN. Incluso los gemelos idénticos tienen huellas distintas. Las huellas no cambian a lo largo de la vida, pero pueden desgastarse. Los humanos comparten el 99.9% de su ADN, es solo el 0.1% restante lo que nos distingue a los demás. De hecho, compartimos el 98% de nuestro ADN con los chimpancés y el 70% con las bananas. Espero que les haya gustado el video. Si tienen una sugerencia, déjenla en la caja de comentarios. Suscríbanse. Adiós. Adiós.